El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Felipe Rojas Alou, uno de los grandes peloteros dominicanos de todos los tiempos. Tres veces Solestar, uno de los íconos del béisbol dominicano, principalmente porque tuvo capítulos dorados desde diversas perspectivas del juego. Por ejemplo, como pelotero, disparó más de 200 honrones en grandes ligas, remolcó 852 carreras. Pero a eso usted debe sumarle que Felipe Alou luego tuvo una carrera exitosa como dirigente en República Dominicana y como dirigente del béisbol de las grandes ligas. Recientemente, Felipe estuvo en el Ministerio de Deportes y estuvo conversando sobre diversos temas. Entre ellos, dijo uno, que causa risa pero que es una realidad, al ritmo que van los peloteros dominicanos. Óyeme, van a destronar a los gringos, van a robarse el show completo en las grandes ligas. Y eso tiene un sentido, tiene lógica. ¿Por qué? Porque si usted calcula la proporción de peloteros generado por la República Dominicana en función de la cantidad de habitantes. Óyeme, esto es una mina, una mina de peloteros, señores. Porque este es un país de apenas 9 millones de dominicanos y dos y pico de haitianos. O sea que somos casi 12 millones y aún así tenemos los peloteros que más ganan, los que tienen todos los récords. Una cosa verdaderamente impresionante. Felipe Alou nació el 12 de mayo de 1935. Un excardinero, primera base, manager de grandes ligas, que originalmente lo que quería era ser médico, Mickey. Pero no hay duda de que en el campo deportivo era un atleta completo que podía practicar varios deportes. Y principalmente pudo hacer camino en el campo del béisbol. Durante su carrera de 17 años, militó con Milwaukee, los Braves de Atlanta, en Oakland, con los Yankees. Hay mucha gente que no se recuerda que Felipe tuvo una breve estadía con los Yankees de Nueva York. Montreal, Milwaukee, y no hay duda de que uno de los capítulos más emocionantes en la historia de Felipe Alou fue cuando un día pudo jugar al mismo tiempo con sus hermanos en los jardines de los gigantes de San Francisco, señores. Ustedes, ¿ustedes se imaginan lo emocionante que es Mickey? Que tú estés, por ejemplo, en el center field y mire hacia el right field y hay un hermano tuyo ahí. Y mira hacia el left field y hay otro hermano tuyo ahí, Mickey. Un aplauso para la trilogía de los Alou, Mickey. Oiganme, señores, oiganme, señores. Uno de los capítulos más emocionantes en la historia del béisbol. Ver a los tres Alou al mismo tiempo jugando. Ahora yo le voy a tirar una bombazo a ustedes. Felipe Alou fue mejor como manager que como pelotero. Oye, oye, qué tablazo tiré ahí. Te repito, Felipe Alou fue mejor y más exitoso como manager que como pelotero. Y fue buen pelotero. Pero además de eso, señores, de que Felipe Alou tuvo la oportunidad emocionante de jugar simultáneamente con Mateito y con Jesús. Oigan el otro regalo que la vida le conservó para el futuro. Oye esto, Mickey. Yo creo que tú te imaginas cuál es. Que tuvo la oportunidad de dirigir a su hijo, Moisés Alou, en el año 1994 con los Expo de Montreal. El año de la huelga. Y que Felipe Alou fue electo el manager del año de la Liga Nacional. Oiganme esto. Jugó con sus hermanos y dirigió a su hijo, Moisés Alou, en grandes ligas. Un aplauso para el gran Felipe Rogas Alou. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.